Le damos la bienvenida a Raúl Mercau, especialista en economía, docente, investigador y alguien que nos va a orientar sobre los aspectos económicos. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. La verdad que empezar con Dayana Ross... Siempre, eso pensaba yo, Raúl, que siempre que le toca a usted abrir su columna, le toca música de tipo bailable. Sí, sí. La otra vez también pasó, no me acuerdo con qué tema, que conversamos de esto justamente. Así que, bueno, es una coincidencia, parece que el operador, no sé si se pone de acuerdo con usted para presentarlo así espectacularmente. Creo que me ha visto bailar, seguramente. Bueno. Bueno, a ver, ayer hubo una entrevista muy interesante con Jorge Perraresi en la radio, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, donde nos contó que hoy se va a firmar en la provincia un convenio importantísimo, ¿cierto? Que es la construcción de mil viviendas. Sí. Y explicó que esto se da dentro del programa Reconstruir, que va a reactivar 55 mil viviendas que fueron paralizadas en el país. Recordemos que durante la última gestión hubo realmente una disminución en el presupuesto que hubo de la política habitacional y que justamente lo que se está tratando por distintos motivos, por motivos sociales, de reactivación de los niveles de actividad, etc., el poder reactivar la construcción y sobre todo aquello que tiene que ver con la vivienda social, ¿cierto? Así es. Que es importantísimo. Y además comentó algo muy interesante que tiene el gobierno nacional, que es el Plan Nacional del Suelo, ¿cierto? Que es un programa que permite la adquisición de lotes. De lotes para aquellos que puedan construirse por su cuenta. Exactamente, ¿cierto? Lo cual implica todo un tema importantísimo. Es decir, hay gente que tiene el deseo, a veces hasta tiene algo de capital, pero hay dificultades para acceder a la tierra, ¿cierto? Al lugar donde se va a construir. Y en este caso, lo que se firmaría hoy es un convenio con el municipio de Tunuyán para la adquisición del hotel. Bueno, en este marco entonces, la idea es que repasemos un poquito cómo es el número del déficit habitacional, es decir, cuántas serían las necesidades de construcción. ¿Cuántas viviendas nos hacen falta en la Argentina? Exactamente. Para que sería, cuando se habla de eso, no es solo vivienda nueva, sino acceso a viviendas ya construidas, o viviendas que se pueden refuncionalizar. Exactamente. Serían distintas opciones de tener una vivienda disponible. Correcto. Bien. Está muy bueno eso porque, a ver, todos recordaremos el libro verde. Sí, me acordaba de eso. De las soluciones habitacionales que incluían justamente eso, la construcción, adquisición de casas o la reparación. Entonces, para aclarar un poquito, cuando hablamos de déficit habitacional, como lo proponen las estadísticas en general, nos referimos a las necesidades habitacionales insatisfaitas dentro de una determinada población. Y para llegar a ese número, se toman en cuenta dos cosas. Uno es lo que se llama el déficit cuantitativo, que es la necesidad de un nuevo hogar, es decir, la construcción de una nueva casa, y el déficit cualitativo, que es la falta de servicios básicos, hogares construidos con materiales débiles, etc. Precarias, claro. Entonces, ¿cómo han sido los números? En los últimos años ha habido un aumento en el déficit. Por ejemplo, en el año 2001, se calculaba que habían 2.600.000 hogares que tenían necesidades habitacionales insatisfechas, según el CPEC, que es el Centro de Implementación de la Pública Pública. Raúl, eso se refiere a familias, no a personas. Son familias, correcto. Donde, a ver, ya lo vamos a ver enseguida, pero en promedio, según la encuesta de calidad de vida, hay 3,4 personas por hogar. El 0,4% lo voy a hacer yo, por la estatura, seguramente, pero bueno, es un promedio, para darle más seriedad. Para entenderlo, claro. Algunas familias serán 4, en otras 3. Algunas serán 5, y en otras 2, y un recién nacido. Correcto. Para el 2010, el número llegó a 3 millones, este es un número del Censo Nacional, y para el año 2020, que es la última cifra, se calcula en 3,8 millones de familias. Ahí hay que tener un dato interesante, o para tener en cuenta, que los 3 millones del Censo, 2 millones necesitaban mejorar o completar su vivienda, y un millón requería una vivienda nueva. Hacía falta una vivienda nueva. Exacto. Quiere decir que aproximadamente, de lo que se llama déficit habitacional, un tercio corresponde a la construcción de una nueva vivienda. Bien. Ahora, sí, ibas a comentar algo. No, que para hacer números redondos, digamos, unos 4 millones de viviendas harían falta, la cifra que usted daba era del 2020, Raúl. Estamos en el 2021, podría ser la proyección que nos falten unos 4 millones de unidades para familias. Claro, eso sería el déficit habitacional, de lo cual un tercio de esos 4 millones serían viviendas nuevas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuántas familias o cuántos hogares hay en la Argentina? Para ver qué relación hay entre estos números. Bueno, tomando en cuenta la proyección que hace INDEC para este año, tendríamos unos 45.800.000 habitantes aproximadamente, y existirían aproximadamente unos 13.500.000 familias en el país, tomando este promedio de 3,4 habitantes por hogar, según las cifras de la encuesta de calidad de vida que habíamos mencionado recién. Bien. Esto hace que el déficit habitacional sea aproximadamente un 28% de los hogares, de los cuales al menos un tercio requiere una vivienda nueva. Es decir, 1.260.000 viviendas nuevas, un 9,4% del total, sería lo que haría falta en el país. Sí. Vamos a los números de Mendoza. ¿Sí? En Mendoza se realiza la encuesta de condiciones de vida, que es una encuesta fantástica porque, a diferencia de la encuesta permanente de hogares, donde se saca el desempleo, la pobreza y un montón de datos que se utilizan a nivel nacional también, la encuesta de condiciones de vida releva información de todos los departamentos de la provincia. Y es no solamente urbana, sino rural también. ¿Sí? Proyectando la población al año 2019, que es la fecha de esta encuesta, la última, que está disponible, Mendoza habría tenido un total de 1.914.000 habitantes y 563.000 hogares. ¿Sí? ¿Repite la cifra de habitantes, Raúl? ¿1 millón? 1.914.000 habitantes. Bien. Sí, casi 2 millones de habitantes. Tiene Mendoza en la actualidad. Bien. De ese total, según la encuesta de condiciones de vida, un 9,3%, es decir, parecido al 9,4% que hablábamos recién de viviendas nuevas, un 9,3% tiene viviendas de tipo 3 y 4 según la calidad de los materiales. ¿Qué significa eso? Viviendas de tipo 3 significa que presentan materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos, es decir, en todas las paredes, pero le faltan elementos de aislación, terminación de su componente o bien presentan... ¿Alguna deficiencia? ¿Alguna deficiencia? De chapa, de metal, etcétera. Y la tipo 4 se refiere a la vivienda que presentan materiales no resistentes ni sólidos, por ejemplo, el adobe. ¿Cierto? O de desechos, al menos, en uno de sus paramentos. Quiere decir, un 9,3% tienen estas condiciones de calidad inferior, podríamos decir. Según la calidad de conexión a los servicios básicos, este número se eleva al 15,5%. Que tienen deficiencia de los servicios básicos. Claro, pero obviamente, ese es el promedio provincial, las viviendas rurales es casi la mitad, el 48,1% tienen servicios insuficientes. ¿Qué hablamos de calidad insuficiente? Bueno, el agua procede de pozo, con o sin bomba, o transporte por cisterna, ríos, canales, aceques, etcétera. Y el desagüe del inodoro es un pozo ciego, ¿cierto? No es a cloaca, ¿sí? Y asimismo, ¿cierto? Para ir en esta maraña de números, un 7,7% de los hogares viven en condiciones de hacinamiento. Es decir, tienen habitaciones con más de tres personas, es decir, hay una gran cantidad de habitantes en el hogar, lo que añade la necesidad de ampliación o de la construcción de una nueva casa cuando vive más de una familia en la misma dirección, que eso ocurre muchas veces. Cuando hay crisis económicas más acentuadas que otras, las familias, los matrimonios jóvenes se vuelven a la casa de los padres, los que se divorcian vuelven o se asocian con otra familia para poder vivir porque no tienen acceso a pagar el alquiler o no tienen alquiler. Por eso, quédate con la mujer que te acepta todos tus defectos, que te hace siempre la cuestión de decir, quédate con tu mamá, ¿cierto? Que es lo que les pasa a muchos, ¿cierto? Que se divorcian y tienen que volver a su hogar. Bien, a ver, después de todos estos números, ¿sí? Si nosotros proyectamos los números a nivel nacional de Mendoza, aproximadamente tendríamos un déficit habitacional de 160.000 viviendas, de las cuales, por lo menos, cerca de unas 50.000 viviendas deberían ser nuevas. Que este es un número congruente, aproximadamente, como decíamos, de las viviendas con calidad poco satisfactoria. Ya, además, unas 43.000 hogares viven en condiciones de hacinamiento, ¿ok? Para cerrar. Bueno, más allá de la exactitud de los números, ¿cierto? Que pueden haber algunos errores y seguramente el IPB o algún funcionario nos puede ayudar a dilucidar mejor los números, puede verse que el número es significativo, ¿cierto? Si consideramos que uno de cada tres hogares necesita algún tipo de inversión en vivienda, la verdad que es un número bastante importante. Por otro lado, el artículo 14 bis de nuestra Constitución dice algo que por ahí nos olvidamos, que es que el Estado, dice, cierto punto suspensivo, otorgará el acceso a una vivienda digna. Es decir, que el tema de la vivienda es un tema de política de Estado. Es decir, no es una cuestión que tenga que solucionar el mercado libremente, sino que el Estado tiene que tener una participación. Tiene la obligación y el acceso a la vivienda es un derecho ciudadano. Exactamente. Un acceso a una vivienda digna tiene muchas, digamos, muchas aristas, ¿cierto? Pero sin duda que es una obligación constitucional, ¿cierto?, que el Estado intervenga en esto. De allí la importancia de la política habitacional como responsabilidad del Estado. Obviamente, como decíamos recién, tiene muchos cotados, muchas dimensiones, como el acceso al terreno, la posibilidad de tener crédito hipotecario a tasa y plazo accesible, permitir la inversión de emprendimientos inmobiliarios, etcétera, pero, digamos, es una gran responsabilidad. Y, por último, algo que me hizo acordar Ariel esta mañana, hoy se cumplen 30 años. Son de la constitución del Mercosur. ¿Cuántos años son? No sé si... 30 años. 30 años, exactamente. Bueno, Mercosur, que pensaba ser como la Unión Europea, en algún momento, constituirse en una verdadera unión aduanera, ¿cierto?, del sur. Bueno, ha tenido muchos vaivenes, lamentablemente ha fracasado en sus objetivos originales. Originales, sí. Desde el acuerdo, digamos, del adquisicio en Paraguay, después la de Europreto, etcétera, etcétera. Pero, sin duda, lo cual no significa que tengamos que abandonar Mercosur, ¿cierto? Hay una gran importancia, una gran economía de Brasil ahí al lado en la región. Y, obviamente, una política de unidad, de coordinación de política, de fomentar el comercio, es de gran importancia. Muy bien. Bien. Hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Lo interesante, por ejemplo, es también, aparte de los números, pensar, por ejemplo, se me ocurre, acá no lo había pensado antes, dónde ubicar las viviendas que no sean necesariamente en los espacios urbanos que ya tenemos, para no seguir concentrando gente en las grandes ciudades, y sí promover a una difusión de la población de tal manera de ocupar mejor el territorio que tenemos. Tanto territorio sin ocupación y ocupamos o espacios de la ciudad, por ejemplo, los espacios terrenos amplios que han dejado espacios del ferrocarril, por ejemplo, o en algunos lugares allegados a la ciudad, podríamos perfectamente ocupar espacios que habitualmente no ocupamos. Por ejemplo, en Mendoza no se construye en la montaña, cuando en Europa perfectamente hay siglos y siglos y siglos de construcción y de pueblos enteros en la montaña. Pero hay una ley muy importante de ordenamiento territorial que no se cumple, por un lado, y por otro lado, no es solamente el hecho de construir viviendas, sino hay que ver cómo llega con los servicios. Los servicios, claro. Y además, por ejemplo, sí, lo escuchamos, Raúl. Ahí creo que Ariel está haciendo un comentario fundamental. Primero, a ver, Mendoza tiene una institucionalidad que no tiene en otras provincias. Tenemos una ley de ordenamiento territorial, en la letra, muy buena, con una gran dificultad en el funcionamiento del organismo que está detrás de esta, digamos, de esta, podríamos decir, coordinación de las políticas. Y ahí los municipios tienen un rol fundamental en la planificación de la ocupación del territorio. Hay algunos municipios que tienen planes estratégicos muy buenos, por ejemplo, he podido ver en detalle el de Wuhan, por ejemplo, que tiene una historia de varias gestiones, no solamente de una gestión de un solo signo, sino que han participado muchos, donde hay un equipo profesional, ¿cierto?, desde la universidad y todo esto que ha podido trabajar, donde evidentemente hay una zonificación, donde se ven distintos aspectos. Hay, por ejemplo, Mario comentaba el tema de la montaña. Bueno, acá hay que tener en cuenta los riesgos, por ejemplo, aluvionales que hay, ¿cierto?, si existen o no las defensas correspondientes. Claro, habría que ver toda la obra que hace falta de, supongo que se llamará urbanización también, todas las obras circundantes para que una vivienda sea posible en ese espacio, ¿no? Claro, por eso ustedes recordarán que hubo todo un debate sobre todos los barrios que hay en la zona del pie de monte, cerca del Chayao, por ahí, donde obviamente algunos están en un lecho natural de los desagües pluviales, etcétera, etcétera. Es decir, verdaderamente la política habitacional no solamente debe permitir el acceso al crédito, el construir un suelo, sino una verdadera planificación. Y lo otro es el conflicto que existe entre la producción agrícola, ¿cierto?, en zonas de alta calidad, por ejemplo, la primera zona vitivinícola y todo esto, donde hoy hay una gran expansión de barrios privados, por ejemplo. Claro, o sea que ocupamos las fincas que son productivas para construir viviendas. Sí, y otro problema, y discúlpeme, sin ánimo de polemizar con Raúl Mercado, pero usted dice de Luján. Bueno, Luján por ahí se ocupa muy bien del ejido urbano y de algunos sectores, pero no de otros, porque hemos venido hablando en este programa cuántas veces del problema de esta escuela, del carrizal de abajo, de la escuela Contreras, en donde obviamente que no es solamente el municipio, sino que interviene Hidráulica, Vialidad Provincial y seguramente algún otro instituto. Pero de eso no se ocupan demasiado. Creo que el ejemplo es que a veces hay cosas en los papeles, y después están las políticas, ¿cierto?, que surgen de estos papeles. O lo que sea posible, digamos. Claro, a ver, ¿qué creo yo? Creo que Mendoza tiene, como siempre nos bufanamos los mendocinos, una institucionalidad fantástica, pero el tema es cuánto de esas regulaciones y cuánto de esto verdaderamente se tornan operativas. Evidentemente, es un gran avance la ley de ordenamiento territorial, pero todos reconocemos, aun los que participan, digamos, de las reuniones y todo esto, que hay muchas cosas para afinar y mejorar para tener un mejor uso del suelo, tanto desde lo social, desde lo productivo, desde lo ambiental, ¿cierto?, que es una cuestión fundamental. Obviamente, vuelvo a insistir, Mendoza hoy implica que haya audiencias públicas para lo que se llama la DIA, ¿cierto?, la declaración de impacto ambiental, un montón de cosas, pero creo que tenemos que seguir avanzando a mejorar la ocupación del territorio, pero sobre todo, en el tema que hoy nos ocupa, atender este déficit habitacional de 160.000 viviendas, o por lo menos 50.000 viviendas nuevas, que la verdad que es un número verdaderamente significativo. Claro, claro. Y el otro cálculo que habría que hacer, Raúl, por lo menos mentalmente, o a Mato Grosso, decía un amigo, por no decir a grosso modo, es cuánto tiempo nos lleva a solucionar esto, porque no es lo mismo construir mil viviendas por año, ese ritmo, que es más o menos el ritmo que llevamos en la actualidad, para llegar a 160.000, si construimos mil al año, nos hacen falta 160 años. Entonces, ¿cómo hacemos para satisfacer esta demanda, teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de la población, el crecimiento proyectivo de la población, cómo hacemos para satisfacer y lograr que nuestra población esté bien con respecto a viviendas? Bueno, seguramente esto no lo vamos a agotar en esta columna, y lo invitamos a Raúl Mercado para que nos siga ilustrando y contando en cuestiones que tengan que ver con la realidad económica, y después también vamos a alentar otro debate, esto de la institucionalidad, que tanto se habla, y se habla de los sectores políticos, y puede ser muy comprensible, pero mucha de la institucionalidad tiene que ver con leyes muy bien pensadas, el problema es que esas leyes... Imposible de cumplir. No, no, porque no se iban a conocer, es imposible, pero al menos parece que no hay voluntad, porque tanta transparencia, tanto ordenamiento, y después cuando uno va a los hechos, eso no ocurre. Exactamente, sí, creo que es un gran debate. Para cerrar, esto de la cantidad de viviendas y el tiempo que nos va a llevar, y que la población sigue creciendo, ¿cierto? Esto me hace acordar al ensayo, al escrito de Borges que se llama La Eterna Carrera de Aquiles y la Tortuga, ¿cierto? Es decir, la población sigue creciendo, y los déficits habitacionales por eso siguen aumentando. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Raúl, muy amable.